En todo proceso de este tipo de catástrofes, siempre cursamos por tres etapas. La primera etapa es la etapa de la emergencia. Es lo que ocurrió desde el momento de que empiezan a acontecer las cosas, en las primeras horas, te diría, en las primeras 12, 24 horas. En la etapa de la emergencia es donde el Ministerio de Salud desplegó todo un operativo a través del SAME principalmente, que es la institución que se encarga de toda la parte de emergencia médica, haciendo las atenciones que correspondan de primer momento, la contención de los primeros pacientes que vamos encontrando en la zona, la derivación de esos casos a los centros donde haya necesidad de mayor complejidad. En este caso tuvimos tres derivados en las primeras horas nada más, cuando todavía no se podía ni siquiera pasar desde el norte ni desde el sur, pudimos derivar estos tres casos que también en este momento, los tres fueron atendidos en centros asistenciales de acá de la capital. Luego estamos en este momento en la segunda etapa, que es la etapa de la urgencia. No es ya la emergencia, ya pasaron esas primeras horas, pero ante esta urgencia tenemos que continuar actuando de una manera mucho más profunda y en los detalles. Luego vendrá la tercera etapa, que es la etapa del seguimiento, a partir del segundo o tercer día de los casos. En la etapa de la urgencia, que es donde estamos hoy, hemos desplegado a través del Ministerio de Salud de la provincia, dentro de lo que es el Comité Operativo de Emergencias, liderado en este caso por nuestro ministro, el doctor Mario Fías, hemos desplegado equipos de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, agentes sanitarios, ambientales, que ya están trabajando en terreno en cada uno de los centros de derivación de pacientes. Habida cuenta de que tenemos tres en Volcán, distribuidos en la localidad de Volcán, con alrededor de 300 evacuados en estos tres centros, ya están siendo asistidos por los médicos y por el equipo de salud. Hemos reforzado también lo que es el León, porque tenemos casos de derivaciones hacia esa zona. El RIN 20, donde tenemos una cantidad de 60, 70 derivaciones en el RIN 20. Y también estamos fortaleciendo la perifería. ¿Qué quiere decir esto, Cristian? Sabemos que hay muchísima gente que ha llegado, por ejemplo, a Pumamarca, a Tilcara, gente que se vino desde Chile, si se recuerda la circunstancia y la situación acá en Jujuy, pensando que podían pasar, y prácticamente está colmado de gente de Pumamarca, entonces estamos reforzando los puestos de salud de Pumamarca, Tumbaya, Tilcara y toda la zona de influencia. Estamos haciendo una tarea de casa por casa, viendo cuál es la situación a través de los agentes sanitarios dentro de los mismos hogares, y no solamente quedándonos en los centros de derivación. Y estamos haciendo también el traslado de alguna gente que quedó varada del lado norte o entre los dos cortes, que venían en colectivos, colectivos de larga distancia, que no son aptos para pasar por los cortes. Entonces esta derivación de esta gente que está trabajando se está haciendo con vehículos que corresponden ya hacia el lado sur, para que puedan ser derivados hacia la capital y algunos puedan continuar su viaje o algunos otros puedan ser derivados para la atención médica previa. Así que bueno, estamos en pleno despliegue de esta segunda etapa y luego ya vendrá la etapa del seguimiento, que es a lo que te referías recién, que todas las acciones sanitarias que tienen que ver con las aguas servidas, que tienen que ver con las secuelas y consecuencias de aquellas enfermedades, enfermedades que pueden ser enfermedades transmisibles. En esa zona no tenemos prácticamente mosquitos, o sea no tenemos el problema del dengue, pero sí podemos tener problemas de diarrea o hepatitis a partir de los pozos ciegos que han quedado en la zona, que es el trabajo que venimos haciendo ya desde hace una hora, pero que lo vamos a fortalecer en los próximos días. Esto no termina acá ni mucho menos, sino que en realidad se están fortaleciendo las acciones en terreno para los próximos días, inclusive semanas.